Ya se acabó la Liga Dominicana de Fútbol hace unos días. Ya todos saben que Cibao Fútbol Club es el nuevo campeón de la edición del 2021 de la Liga Dominicana de Fútbol. Ellos han estado visitando diferentes localidades de Santiago, de Los Caballeros, e incluso la ciudad donde ellos tienen su sede. Y bueno, el presidente de la República, el señor Luis Abinader, recibirá mañana miércoles en el Palacio Nacional a los integrantes y directivos del Cibao Fútbol Club, campeón de la Liga Dominicana de Fútbol 2021. El Cibao FC que alcanzó su segunda corona en el fútbol profesional dominicano, por lo que el presidente ha cursado la invitación al Palacio Nacional para recibirle en la casa del gobierno. Ellos, este equipo que viene de tener una excelente temporada, dominaron la vuelta regular, dominaron la liguilla, dominaron las semifinales y llegaron a una final ahí contra el equipo de la Vega, sumamente cerrada, que crédito a ellos también que tuvieron un excelente torneo y finalmente consiguen su segundo campeonato. Su primero hace un par de años, en el 2018, lo recuerdo muy bien, cuando se enfrentaron a San Francisco, a nuestro equipo, la primera vez que participamos y ahora entonces cuando derrotan a la Vega en el 2021. Mañana ellos estarán, repetimos, en la casa del gobierno, en el Palacio Nacional, haciendo esa visita, ¿verdad?, como se hace también en otros deportes nacionales, como en el béisbol, el equipo campeón va y busca la bandera para ir a la Serie del Caribe, también aquí en el fútbol, pues el Cibao Fútbol Club estará de visita mañana en el Palacio Nacional, allá en Santo Domingo. Miren, hay que hablar, señores, del baloncesto Franco Macorizano. La gente está en baloncesto, porque lo que se espera en el día de hoy es un lleno total en el pabellón Mario Ortega, como ha sido todo este torneo que yo he dicho y tuve el atrevimiento de decir que tiene que ser el más exitoso de los últimos 10 años y cuidado, porque lo que estamos viendo en el pabellón, juego tras juego, desde el primer partido de la Serie Regular, ha sido un apoyo masivo de parte de la fanaticada que ya le hacía falta el baloncesto superior de San Francisco y hoy, hoy, martes 16 del mes de noviembre, estaremos otra vez con el partido número 4 de la Serie Final. El Club Santa Ana, que nos vimos en la obligación de tener que cambiar de refuerzo, y digo la obligación porque ya todos conocemos la situación de Kelvin Peña, que lamentablemente no lesiona y tiene que salir entonces del torneo una situación. Él también estaba teniendo problemas con lesión durante la Serie Regular, recuerden ustedes, en uno de sus tobillos, luego de ahí se había recuperado, había regresado y de qué manera, en uno de los partidos de la Serie Final con 54 puntos, y en el partido anterior pues encaminaba también a otra buena jornada. En vista de eso, hemos tenido que contratar a este caballero que veíamos ahí en pantalla, que todos conocemos, estamos hablando de Adris de León, una figura nacional e internacional con el equipo de la Selección Dominicana de Baloncesto, en otros torneos importantes del país, es el armador titular del equipo de Metros de Santiago, ya ustedes pueden saber de qué jugador estamos hablando, y ese jugador de la posición 1 que tiene un buen manejo del balón, con muchísimas credenciales, refiriéndonos a Adris, e incluso también ese tiro de larga distancia con que puede accionar, es muy mortífero y muy conocido de él, el tiro de larga distancia, y estamos confiando que es un jugador que nos va a ayudar muchísimo, enfrentándonos a ese equipo de Máximo Gómez, que nunca deja de ser un rival difícil, de eso todos estamos conscientes, y Adris ya está aquí en San Francisco, llegó anoche, nuestro gerente general Jeffrey Castillo iba a buscarlo, lo recogió en Santiago, lo trajo aquí, y ya el hombre ha practicado la mañana de hoy, en el pabellón Mario Ortega, aquí en San Francisco de Macorís, está ready, está en óptimas condiciones, las declaraciones de Adris han sido que vengo a ganar, vengo a jugar un solo partido con Santa Ana, ya ustedes pueden imaginarse la mentalidad de este caballero, que si está hablando de que va a jugar un solo partido, eso quiere decir de que vamos a ganar, o de que el equipo va a ganar, digo vamos, porque yo soy parte del equipo, cabe recordar eso, tan pronto como esta noche, tendremos que esperar un poquito más, para ver si eso se hace realidad, ya lo decíamos, no podemos subestimar nunca, a un equipo grande como Máximo Gómez, el máximo ganador en la historia del baloncesto, Franco Macorísano, que nunca, verdad, nunca estiman esfuerzos, y se han movido ahí, también trayendo a un nuevo refuerzo, que vamos a hablar de él un poquito más adelante, para el partido de esta noche, así que ya usted sabe, a partir de las 8 de la noche, en el pabellón Mario Ortega, llegue temprano, un partido que promete muchísimo, como han sido todos, los de la serie final, incluso ese primer encuentro, donde Máximo Gómez regresaba, después de un déficit de 28 puntos, también el segundo partido, donde ellos lograron empatar la serie, de una manera convincente, y el partido anterior, que terminó también, con un margen ahí, muy pegado, como han sido las dos victorias, del conjunto de Santa Ana, estos dos equipos, se han enfrentado cinco veces, durante este torneo, Santa Ana ha ganado cuatro, pero eso no quiere decir, que ha sido fácil, todos los partidos, que Santa Ana le ha podido ganar, a Máximo Gómez, todos, han sido por cinco, o menos puntos, y eso es algo, a tomar en cuenta, porque no ha sido fácil, a pesar de que le hemos dominado, cuatro partidos por uno, así que ya ustedes saben, hoy señor director, hoy continúa el torneo, ya hablábamos de eso, incluso a las ocho, de la noche, a las ocho de la noche, la continuación, de la serie final, Máximo Gómez, buscando, una importante victoria, que lo, pondría a ellos, otra vez, empatar la serie, significaría un empate, para ellos, empatarían la serie, a dos victorias por bando, y forzarían entonces, a un quinto, y decisivo partido, en la serie final, y por el lado de Santa Ana, una victoria, significaría, automáticamente, el campeonato, la cuarta corona, y la historia, de esta joven franquicia, que es la más joven, de las cuatro, o más bien, de las cinco, de las cinco franquicias, que accionan, en el superior de San Francisco, aunque San Vicente, tiene un par de temporadas, que no ve acción, pero Santa Ana, es la más joven, tres campeonatos, en su historia, 2003, 2011, y 2017, y ahora, en el caso, de conseguir, una victoria más, pues sería, la número cuatro, para toda la zona, y el equipo, de Santa Ana, que en el día de hoy, ya repetimos, busca, el campeonato, del otro lado, también, Máximo Gómez, equipo grande, ya lo decíamos, el más ganador, de la historia, del superior, Franco Macorizano, eso no es casualidad, 11 campeonatos, para ellos, van en busca, de su corona, número 12, para eso, tendrían que ganar hoy, forzar un quinto, y decisivo partido, y entonces, también, pues, conseguir la victoria, que le daría a ellos, en caso de suceder así, verdad, el quinto campeonato, en la historia, de ese equipo, aca.